La convocatoria de nuevos talentos en el arte 2021 ya abrió sus inscripciones para los artistas emergentes de Medellín, esto con el fin de que el talento antioqueño sea conocido en todos los rincones del país. La Cámara de Comercio de Medellín y el Museo de Antioquia abrieron las inscripciones a la convocatoria nuevos talentos en arte 2021, cuyo propósito es promover y difundir las prácticas de artistas emergentes del departamento. Tenemos tres modalidades, tenemos la modalidad de ensala con un premio de 5 millones de pesos y varios finalistas para exposición, tenemos también la vitrina que premia cuatro proyectos con 2 millones de pesos y tenemos una nueva modalidad que es la modalidad de radioarte, esta modalidad está pensada especialmente para los artistas y productores culturales que trabajan todo lo que es el concepto sonoro. Esta convocatoria se ha fortalecido como medio para visibilizar a nuevos artistas antioqueños y desde 2012 se han presentado más de 1.155 propuestas artísticas. Esta es pues una invitación para que aquellos artistas entre los 18 y 40 años de edad que quieran hacer parte de esta convocatoria entren a nuestro sitio web y conozcan las condiciones de participación. Los interesados en esta convocatoria pueden consultar los términos e inscribirse en la página web oficial Nuevos Talentos en el Arte.com